Hola que tal amigos de Zona Deporte, bienvenidos a un programa más para platicar de todo lo que ha acontecido en esta jornada ya 8 de la Liga MX, que se ha ido como agua de verdad ya, que Sven ya quiere que se termine, ya está desesperado, ya estoy desesperado porque termine esto, caray. Oye, pero antes de hablar de la desesperación de Sven, primero los saludos, Sven Muñoz. Taviño, un gusto estar nuevamente aquí contigo. Ya nunca nos hemos saludado de Muñoz. Hoy sí, para no perder la tradición, caray. Yo sé que te encanta el saludos de Muñoz. De codito, como debe de ser. Un gusto, Taviño, estar nuevamente aquí contigo, con toda la gente de Zona Deporte y de Zona Franca, acompañándonos una vez más. Y como para bien, como lo comentas, Tavo, analizar todo lo acontecido, que ya, por favor, que termine este Liga MX, por favor, que ya, ya estoy fastidiado, Tavo. ¿Por qué, caray? Se ha habido muy buenos goles, Sven, ahí. ¿No viste el juego tan emocionante que hubo de las Chivas contra León? El empate que estuvo muy emocionante. Digo, también el Pumas, también contra Tigres, estuvo bueno. Varios juegos que han estado bastante interesantes en el tema de la Liga MX, odiada por Sven Muñoz. Pero, sin duda, ha habido mucha actividad importante y, pues, aquí tenemos todos los goles que estamos mencionando. Sí, 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 sobre todo que, pues, bueno, quiero que ya regrese lo que es el fútbol de la Liga MX. Pues, ya, ya nos hace falta ese calor de los jugadores, ese calor de los estadios. Pues, sobre todo, porque no se puede comparar, Taviño. Pero, pues, ¿qué te parece, Tavo, si iniciamos con el top 5 de los goles que nos dejaron este... Así es, sin duda, goles importantes, goles de excelente manufactura, los que pudimos ver. Aquí vemos este de los Tuzos del Pachuca en esta llegada. Digo, mira, el rebote lo toma de aire, patada, karateka y goles de los Tuzos. Me dio piñatón, Taviño. No, no está piñatón, pero bueno. Es que, Fíjate que esta jornada no hubo tantos, así como hubo muchos la jornada pasada, esta no hubo tantos. Aquí vemos este de Tigres, Taviño. Los Tigres contra mis Pumas, aquí nos hace de combinación buenos pases de centro del área. Y se acaba el zapatazo fulminante para marcar, así, la victoria momentánea por parte de Tigres. Así es, lo elegí precisamente, porque es contra tus Pumas. Y bueno, aquí también los rayados del Monterrey con Eric Cantú, que está hecho un crack en el FIFA. Me parece que puede llegar muy lejos. Un latito por el rinquito, más que nada. El gol tipo tú. Y aquí, la posición número dos, pues, tenemos aquí este partido que nos dejó el conjunto de Juárez con esta descolgada que se iba desde el área chica, que ahí marcaba así el sonidito, que no los escuchaba la afición visitante, Tabo. Así es, Lascano, que marcaba ahí el gol de media vuelta. Ni tú te das esas medias vueltas cuando bailas cumbias, es Bain Muñoz. Así es, Sabiño. Y cerramos este top 5 con un gol de los Xolos de Tijuana, que acuérdense, el orden de los factores no altera el producto. Aquí cada quien elige el mejor gol que le parezca. Y cerramos con esta anotación de Tijuana. Pero, ¿qué te parece, Bain? Digo, ya vimos los goles de los profesionales. Ahora veamos los goles de los buenos. Pero, antes que nada, vamos a ver este promocional, porque estamos invitándolos a todos a que manden sus mejores goles en el FIFA 20. Pues, vamos a ver de qué estamos hablando. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal te pareció, Sabiño? Este promocional, invitándolo a toda la gente que nos mande sus mejores goles vía WhatsApp. Ahí está el número en pantalla, como bien lo pusieron aquí mis compañeros de producción. ¿A ti qué tal te pareció en esta serie de goles que nos han mandado la gente, Tabo? Fíjate que han sido muy buenos. De hecho, ya hicimos aquí una selección también para que pueda ver todos ustedes en este programa Zona Deporte. En un momento más les estaremos mostrando los golazos que hicimos, entre los cuales están incluidos unos de su servidor. Digo, porque también me gusta pegarle al FIFA 20. Entonces, ¿qué te parece si ya empezamos a ver un poquito ya de lo que nos ha mandado la gente en cuanto a goles? Y presumiéndolos, ¿no? Digo, de verdad hay nivel, hay nivel aquí en la ciudad, hay nivel en el estado y en todo el país. Vamos a ver un poquito de los goles que ya nos han estado mandando y que, bueno, esperemos que con el pasar de los días haya más todavía. Que nos sigan mandando la gente todos sus goles que marcan el FIFA y en las tardes que se avienta con el compadre, con el amigo, con el primo, con el bebé, Taviño, con toda la familia y que nos avienten los goles que se avientan en el FIFA, sobre todo, Tabo. Así es, pues vamos a ver estos goles. Entonces, Zane, si te parece bien, vamos a ver todos estos goles que nos han enviado. Ahí está, bueno, vemos este de Zane Muñoz, de nueva cuenta, el que veíamos en el promocional de la semana pasada, minuto 26, el del huesito, el de Alexis Luna. ¿Cómo le llamaremos este gole? Esta hurracarrana tipo W. La huesuda, le vamos a llamar este gol, que es meterlos de maroma y con la nuca. Ahí vemos el de Juan Urbieta, también con la Juventus, bello equipo, al minuto 40, desde California nos mandan este gol, Zane Muñoz, nos ponemos internacional. Ese salto, ese salto impresionante. El salto de Bonucci, tremendo, para anotar este gol. También Andy García, mira, de 15 años nos manda esta anotación. Qué barbaridad, de chilena al estilo, como lo hizo Macías, ahora que está en su casa guardando el reposo, ve nomás qué guapo el de la foto. Tabo, Zúñiga, equipo, Chiva, ve. Qué golazo, Tabi, un nivel impresionante que nos estás mostrando aquí, aquí lo tenemos el de José Manuel, ve nomás esta vaselina impresionante que saca desde dentro del área José, que nos manda su gol, Tabiño. Oye, aquí también, otro también de él, de verdad. Mira, le gusta pegarle. La vuelta, la vuelta es el gol, Tabo, la vuelta es el gol. Tremenda la media vuelta que hizo por ahí José Manuel, a quien le mandamos el gol. Y mira, el rival se le salió. Aplicando, aplicando la de Ardidos, saliéndose antes de que termine el partido del Bayern contra Portugal. ¿A quién no le ha pasado esto? Que se salga el rival a la hora que está haciendo un mejor partido y bueno, un consejo para el amigo que tenía ahí al equipo rival, no se salga hombre, sígale en el partido, menos que se vaya, ojalá se le ha ido la conexión. Pero, ¿qué te parece? Digo, ya después de ver estas joyas de goles, principalmente el de Chivas, ¿qué te parece? Si vamos a analizar los partidos ya de la Liga MX, ya entrando en materia un poquito de lo que sucedió. De verdad, partidos muy interesantes. El que vamos a ver de León contra Chivas, de verdad, un nivel muy bueno el que mostraron tanto Nico Sosa como Fernando Beltrán. A mí me sorprendió mucho el avance que ha tenido el jugador de Chivas en estos partidos después de que lo golearon 7-1 de repente, se le vino la magia a las manos y parece que está haciendo bien las cosas. Vamos a estar analizando este partido, vamos a checar también lo que sucedió con Pumas y con Tigres, por ahí rivales que tuvieron un muy buen partido y también los rayados del Monterrey que ha pasado por encima del Toluca. Y precisamente vamos a comenzar con las Chivas de Fernando Beltrán y el León del Nikkiler que más allá del empate sigue a la cabeza el torneo y aparte ocho partidos y nadie lo ha podido ganar. Sí, sobre todo ahí, pues ahí Fernando Beltrán no estará aplicando en una Tigres-Caviño que le estén cambiando el control porque lo veíamos bien después de las golizas, solo resulta que le da batalla aquí a Nikkiler con un empate que le sabe victoria al conjunto de Guadalajara y como bien lo comentas, pues Nico Sosa mostrando la calidad, seis de ocho partidos ganados, aquí uno por uno y empate. Así es, además que por ahí los postes ayudaron bastante al jugador de las Chivas y vemos ya el partido de Tigres contra Pumas, un duelo muy parejo y veíamos a estos dos jugadores haciendo ahí Pumas, sacudiéndose la malaria y Tigres que venía también de hacer buenos juegos y ahora bueno, un empate que se parecía, se daba y bueno al final el conjunto felino universitario. El pelino universitario. El pelino universitario. Sí, eso, qué bonita playera nos está mostrando aquí en mi club Universidad Taviño, aquí estamos viendo la serie de combinaciones con este victoria provisional que le daba al conjunto de Pumas, pero un buen partido que nos dejó con buen sabor de boca. Así es, buenos juegos los que se están viendo y aquí una feria de goles de Eric Cantu que también ya se está metiendo aún más en el tema del goleo, realmente me parece que este juego se tuvo un poquito más disparejo en los primeros treinta minutos digamos del juego, desde el tiempo del juego ya el Monterrey tenía una ventaja importante, digo aquí se logró acercar un poquito el Toluca con esta anotación, pero Rayados de verdad tuvo una jornada muy tranquila, digo ocho goles te dice mucho de cómo estuvo el encuentro y bueno, así paseándose Cantú en la calle. Sí, sobre todo Cantú que nos tiene acostumbrados a buen fútbol, a buena calidad en los controles, a mí se me hace que la final adelantada puede ser y me atrevo a decirlo y pongo dinero sobre la mesa, Taviño. ¡Válgame Dios! Nico Sosa contra Cantú, la final de la Liga. Me estás menospreciando Fernando Beltrán que ha venido con un crecimiento importante acaso, pero no. A mí se me hace que su Fernando Beltrán lo vienen dejando por ahí de los cuartos de final cabo. ¿Tú crees? Sí, sí. Bueno, hay jugadores que están haciendo muy bien las cosas, Pardo también con Toluca y bueno, de verdad hay mucha calidad en esta Liga y bueno, siguen los goles del Monterrey ya prácticamente hasta nos quedamos sin nada que decir y seguimos viendo goles de los rayados. Ya se nos acabó el speech, Taviño. Ya se nos acabó el speech, aquí hubo un baile que le pusieron, el que puso Eric Cantú, que es como tú dices uno de los jugadores más fuertes, candidato sin duda para el título de Taviño. Junto con Nico Sosa, con Tony Killer, Taviño. ¿Te parece si vamos a los demás partidos que nos dejó esta Liga MX con buena serie de goles? Como bien lo comentábamos y hicimos la selección, los invitamos a que nos comenten cuál fue el gol de la jornada que les pareció, Taviño. Así es, que nos digan cuáles han sido los mejores goles y vamos a ver el resto de la jornada. Aquí estamos viendo ya lo que sucedió con el conjunto de Pachuca y Querétaro, veíamos el gol que quedó dentro del top 5 que se hizo medio chafón aquí de Romario y Barra, pero pues bueno, es Ben, digo, aquí las opiniones se dividen sin duda y vemos al Pachuca con una buena victoria y Barra también está mejorando bastante en el FIFA cuando toma los controles le va muy bien a los tucos. Aquí el conjunto de Tijuana, Taviño, el conjunto de Caliente abriendo el marcador con el 1 por 0 y aquí con este cabezazo, qué buen cabezazo marca aquí el conjunto de la frontera, Taviño, el conjunto del perro se lo escuincle y aquí marcando el 3 por 0 al minuto 90 para concretar la victoria del partido. Y el Puebla que nada más no levanta, vamos a ver si aquí la máquina se pudo llevar la victoria en este partido frente a Monarca, Taviño, eso es un penal del tamaño del FIFA a lo kinder, y esta vez se les olvidó, mejor dicho, no se les olvidó dejar el marcador y con esta buena, a lo panenca gana el conjunto de Monarca, Tavo. Aburridísimo, por cierto, no por cierto. Oye, la América, las Águilas de la América con Giovanni dos Santos, que está que no creen nadie, creo que ha hecho más en la E-Liga que lo que ha hecho en la Liga Real, ese jugador de las Águilas de la América, aquí vemos estos goles, una goleada, a este pudo haber estado en el top 5, pudo haber estado en el top 5 y se me fue, asumo la culpa de esa situación, entonces este es el sexto gol por el cual usted puede votar y sin duda Giovanni está hecho un crack. Ya estamos acostumbrados a pura calidad en las Águilas de la América. Ahí va, que golearon a tus rayos del NECAC, que tus sentimientos se dividieron. Ahí vemos también al Santos que estaba peleando por los puestos de arriba con el Atlas goleador y bueno, aquí los rotinegros se ponen en ventaja. Sí, aquí el Atlas que nos viene acostumbrado también ya a un buen desempeño en esta E-Liga de rebote. De rebote. Cuando pasa esto, cuando te anotan estos goles, qué doloroso es. Sí, sobre todo el fair play, caray, ahí es donde quedó el fair play, de rebote no vale también. Ah, cómo no, es parte del juego, James. Por favor, ¿de qué estás hablando, James? Aquí vemos al Atlético de San Luis enfrentando a Juárez, que fue un partido bastante interesante, bastante parejo también. Sí, sobre todo lo que nos ha venido dejando el club Atlético de San Luis, mi Atlético de toda la vida, caray. Desde la cuna. Desde la cuna, yo soy Atlético de San Luis, aquí con el 2x1 provisional por parte de los bravos de Juárez, aquí estamos viendo las exteriores del partido. Y antes de terminar, al minuto 45, gol de Juárez, Tavo. Así es, se ponía el marcador en empate, 2x2, y el Atleti encontraría este gol. ¡El Atleti, carajo, de Svein! Y bueno, Juárez ahí encontraba el 3x3, ¿eh? 3x3 de manera provisional al 82. No provisional, Taviño, era lo que le basaba al conjunto de Juárez para llevarse un punto con sabor a victoria. Así es, con este marcador, con este empate, merecido, ¿eh? Merecido. Merecido, porque me parece que los jugadores estuvieron en un nivel muy similar y de verdad dándolo todo en esta cancha virtual. Oye, el goleo individual está tremendo, Svein, vamos a ver quiénes son los líderes actuales del goleo, que por ahí el D-Killer se nos puede empezar a rezagar un poquito con este empate que tuvo con Chivas, donde nada más logró marcar un gol, mientras que Eric Cantú viene marcando 3.000 goles por partido. Sí, sobre todo ahí Cantú se adelanta una... Sobre todo se acerca a Nick Schiller por la goliza, que ya veíamos 8x2 ante el conjunto... Ocho goles y más ocho goles. Sí, prácticamente en la vida real un jugador que anota ocho goles de verdad está en un tremendo nivel de goleo, ¿cómo les va a ayudar a todos estos jugadores a hacerse conocidos en el ámbito por lo que están haciendo en el FIFA, por lo que están haciendo en la élite? Sí, sobre todo es una oportunidad para todos aquellos que están ahí las pelumbras de la banca, Taviño, como es Cantú, que salga a flote como es Ormeño, lo veíamos también con Puebla, Nick Schiller que acaba de llegar al conjunto Esmeralda, que han hecho de una fama importante, se podrá decir, Taviño, y sobre todo que ya son referentes para la afición. Lo dijiste muy poético, Svein, en la penumbra de la nombra. Andamos muy poéticos. Andamos muy poéticos el día de hoy y bueno. Lo que les comentamos acerca del tremendo nivel de goleo que ha tenido en general la élite AMX, es lo que se ha destacado, quizás lo más interesante que tiene el poder ver estos partidos, que a diferencia de los Juegos Reales a veces batallas mucho para ver un gol, los goles aquí ves y aparte la dinámica con la cual se está moviendo de verdad es tremendo y a mí me parece una buena idea que se haya hecho en general la élite. Sí, sobre todo que nos da entretenimiento ahorita que no hay actividad. Pero al menos lo estamos viendo, Taviño, Nico Sosa del conjunto Esmeralda sigue en la posición número uno con 27 goles en seis partidos. Así es, 27 anotaciones las que ha realizado este juego, ya 24 se acerca bastante Eric Cantú con menor cantidad de partidos, hay que decirlo porque Rayados ha tenido y ha hecho como alternado jugadores, aunque ya Cantú se ha adueñado poco a poco del control. Mira, Raúl Tocayo Rivero tiene por ahí 12 anotaciones con los Santos de Torreón. ¿Y este de dónde salió, Taviño? No lo sé, es de dónde salieron todos los demás. Y ahí está Carlos Gutiérrez del Atlético San Luis también con 12 anotaciones haciendo bien las cosas, el San Luis que también está metido ahí en la parte de arriba en la pelea en este torneo de la Liga MX. ¿Te parece, Taviño, si continuamos con la tabla general para ver ahí las posiciones que el conjunto esmeralda sigue en la cabeza de este torneo virtual? Estamos viendo en la pantalla de fondo con el Camino. Ahí está, tú fieras, Ben, niño. Mi fiera de toda la vida con 20 unidades, Taviño en ocho juegos, Santos en segunda posición con 18, San Luis y Toluca empatados con 17 unidades, Monterrey en quinto con 16, Pachuca, América y Monarcas, Morelia con 15 respectivamente, y mis atlas de toda la vida que somos los futuros campeones de la Liga y de la E-Liga también, caray, con 13 unidades. Oigan, Dios, pues Ben quiere todo para los zorros de latas, las chivas se acercan ahí peligrosamente, ya superaron a sus pumas que nomás no, bueno, levantaron en esta jornada, pero por ahí venían de varios descalabros, 12 unidades los dos equipos, decimonteaba posición, Cholos con 8 viene en el 12, Puebla en el 13, Tigres ya empieza a repuntar, ya lo veíamos muy abajo, ya empieza a tener buenos resultados ante esta jornada, perdió Necaxa que se está rezagando también, al igual que Querétaro, Juárez, y bueno, de Cruz Azul, que decimos, es una tristeza, es Ben Muñoz, que le vayas al Cruz Azul. No, 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 yo a Cruz Azul no le voy, ni muerto. Es que es el único que te falta, es Ben, ya le vas a Pumas, América, al Atlante, al España, al Marte, a todos los equipos, a los grupos de San Pancho, al Irapuato, a todos los equipos le va. Ah, Irapuato, ¿qué pasó también? Estamos en León, el Irapuato. No, que tiene, pues saludos también, nos ven en Irapuato, por favor. Y hablando de saludos, no sé si por aquí la producción nos pudiera dejar ver la gente que nos ha comentado y que nos ha saludado aquí a través de la transmisión, a quien le mandamos un saludo muy, muy, muy afectuoso, como a Juan Ramírez, hola. Hola. Hola, Juan. Karol Durán, buen día. También a Adrián García Cervantes, que se encuentra todavía por aquí, a Karol Durán ya le habíamos mandado, a Rocío Cano les mandamos un abrazo, muy buenos días y que tengan excelente fin de semana, dice Isi Guerrero, también le mandamos un saludo y los mismos deseos para Jaime Rivera, saludos por las buenas noticias, a Marisela Villanueva, buenos días, que pasen un excelente viernes, cuídense muchos saludos desde León, Guanajuato, pues saludos también desde León, Guanajuato. Saludos para todos, Fabiño. Para ti, a Monse Carrillo le mandamos también un fuerte abrazo, a Luis Gamiño, que se acaba de unir también a la transmisión, llegaste en el mero momento, en el momento de los saludos. Qué bueno, qué bueno que no pusieron nada ahí como saludos a, tú sabes, ¿no? Sí, sí, es muy respetuosa, muy respetuosa a todos ahí que nos están mandando los saludos, este, un saludo para todos, Fabiño. Así es, un afectuoso saludo. Y bueno, nosotros prácticamente nos estamos ya despidiendo de lo que va a ser, no, es cierto, vamos a ver los próximos partidos, ya me andaba yo despidiendo y todavía no es momento. No, 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 quiero ver los próximos partidos. Yo me quedo, yo me quedo con todos ustedes, caray. A ver, por favor, di los próximos. Abriendo con el Monterrey contra San Luis, este, este buen partido también de fútbol con mi cantú de toda la vida, también los bravos de Juárez recibiendo el conjunto de Miranda. Hoy, a las 2.30 de la tarde. A las 2.30, en este buen partido de fútbol también que se nos viene. Una goleada que se le viene a León ahí, ¿no? Ahí. Que ellos van a meter goleada. Esperemos, esperemos que sí, el conjunto de mi franja contra tus tigueres, Fabiño. Los tigueres, como bien dices, Ben Muñoz, clásico tapatío el día de hoy, viernes 8, a las 4.30 de la tarde, Atlas contra Chivas. Esperemos un triunfo de la Chivas. De mis atlas. Hay aquí tu máquina celeste de la Cruz Azul, recibiendo a los solos de Tijuana también. Es una pena que le vayas al Cruz Azul, Ben. Pachuca contra Santos, ya en actividad también del sábado, a las 2.30 de la tarde, a la hora que estés haciendo tu carnita asada de los sábados, porque usted no sabe, pero Ben es carnívoro asado de los sábados. Crétaro con Toluca, también domingo 10 de mayo, el Día de las Madres. Por cierto, un saludo a todas las mamás. Saludos a todas las mamás. Digo, ahorita le seguimos mandando el saludo a Necaxa con Morelia, también domingo 10 de mayo. Iba a decir algo, pero sí voy a ir muy fuerte. Clásico capitalino, también Pumas contra Aguilar. Ahí se le divide el corazón, es Ben, entre las 20.000 partes que tiene. También cuando juega el martes contra el España en esta Liga MX. Estos son como de los 50, 60, Sabiño. No, más atrás, es Ben, por favor, atrasísimo. Más atrás. Oye, ahora sí, ya nos vamos. Ahora sí, Sabiño, pues a Tabo, que ya le urge irse. No. No sé para qué, yo estoy feliz con todos ustedes aquí, con toda la gente que nos está viendo. Yo estoy feliz aquí, Tabo, ¿cómo que me quieres ir? No, para nada. Oye, pero aprovechar, digo, en el momento aquí que estamos ya prácticamente terminando del programa, para mandar un saludo a todas las mamás, a todas las mamás de, a toda la gente de la producción, también felicitaciones a sus mamás. A todos. A tu mamá, Ben, a todos. A todos. Gracias. Un saludo, de verdad, un fuerte abrazo a mi mamá, que chica, se le mandó un beso, digo, y aprovechando también a invitar a la gente que, pues, trate de festejar de una manera muy consciente, con muchos cuidados. Digo, quizá, si puede mandar un saludo a distancia, hágalo, si de plano ya tú tienes la fiesta planeada, con todos los cuidados posibles. ¿Y qué te parece, Ben, si nos despedimos? Mandando el promo. Mandando el promo otra vez, para que vea a la gente cómo va a mandar su promo. Perfectísimo, Tabiño. Pues, un gusto estar aquí con todos ustedes. Nuevamente, nos acompañamos a que nos acompañamos, perdón, a que los siga la transmisión el día lunes, con los mejores goles del fin de semana y también con el análisis de los partidos. Los invitamos a que nos mande todo por vía WhatsApp. Tabiño, gracias por estar aquí nuevamente, Tabo. Gracias. Y antes de ir a los goles, ¿qué te parece? Digo, al promo nos despedimos de ti. Dil, 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 dil. Aquí con el bailesito que estamos practicando para todos ustedes. Muy bien, vamos a ver el promo. Digo, al promo nos despedimos de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!